hola a todos buenas tardes bienvenidos una vez más a nuestro encuentro de construcción del arte y en esta ocasión vamos a estar conversando sobre otro artista cubano en este caso vamos a hablar sobre jose bebe un artista importantísimo que vamos a estar conversando sobre su obra sobre su trayectoria sobre la importancia de el quehacer de este creador para el contexto y las artes visuales en cuba y también vamos a estar conversando como siempre hacemos que nos conectamos junto a brenda de block art para conversar un poco sobre cómo se comporta el mercado del arte y en qué colecciones y cómo se mueve la obra de este creador como todos saben pueden compartir el en vivo y enviárselo a sus amistades para que también puedan acercarse y puedan entrar a nuestro conversatorio un saludo a todos los que están conectando y vamos a desde block art vamos a esperar hola cómo estás bien bien voy a quitarme el wifi espérenme que me estoy poniendo acá en mi ubicación súper iluminada con la luz natural una buena iluminación que eso es bueno eso fue y pues nada estaba bueno conversando y comentando de que hoy vamos a seguir en nuestra trayectoria por el arte cubano y que en esta ocasión nos vamos a hablar sobre sobre ese contexto de los 80 donde salen un gran cúmulo un gran cúmulo de artistas y entre los que se incluye el gran jose venia que es el artista que vamos a estar deconstruyendo el día de hoy siendo el día de hoy y ahora bueno mientras brenda les va a ir comentando un poquito rápidamente yo voy a ir colocando de quién vamos a estar hablando el día de hoy así es es uno de los artistas guanos favoritos literalmente porque porque trae espiritualidad trae todo un bagaje cultural no sé si denominarlo religioso como tal pero espiritual mejor dicho y hemos tenido la vida de literalmente poder estar rodeados de una sala repleto de mediano a gran formato de la obra de este maestro yo lo denomino como tal porque de verdad no he encontrado a la fecha otro artista que me permita esa intención de tal forma y creo que una auténtica no forzada sino vivencial no lo conozco personalmente yo creo que sí en algún momento conoceré y en realidad como lo conocí fue a través de la directora enlace a partir de ello es donde descubrí también cómo es que él presenta en este mundo trazos tan finos tan delicados que tiene en esta gran magnitud no la van a ver y vamos a mostrar algunas imágenes también igualmente obvio porque queremos compartir y recuerden que pueden colocar comentarios si quieren poner guay bien pueden ponerlo no se sientan para nada para nada como se dice shy como como haber gustado no perdón entonces por favor dejar acá sus preguntas también igualmente en la medida de lo posible él y yo vamos a ir contestando las y así mismo y pueden compartir este en vivo en este momento igualmente con quienes creen que puede regresarles estamos todos los sábados al mediodía desde la semana 2 de la pandemia aquí en este lado del mundo estamos desde lima perú y empezaremos porque vamos a empezar así con este paralelismo no con con Dani con todo el background y por mi lado ya con ventas y precios y números y cuántos premios ha ganado este este artista exacto no y lo más interesante lo más interesante de conversar un poco sobre media es que después de que desde que ayer estuvimos conversando ya que vamos a decidir hablar sobre él media tiene puntos en contacto con con perú con lima espectaculares eso también vamos a mencionarlo en algún momento y lo más importante de hablar de media más allá de hablar de su vida como hemos hecho con todos los creadores que comenzamos a hablar desde que nacen sus intereses de niños como comienzan a estudiar con media lo vamos a enfocar desde otro punto de vista porque para hablar de media tenemos que hablar de un contexto bastante complejo en en cuba que fueron los años 70 los años 80 que en realidad fueron momentos bastante difíciles para para cuba para los artistas sobre todo por la precariedad no había materiales los artistas tenían que que resolver con lo que tenían a la mano al alcance pero el sistema educativo la verdad no sufrió tanto en tanta deporación en ese sentido sino que al contrario trataron de sobrellevar no la situación entonces mencionar de que media es un artista que nace el 13 de enero del 1959 porque digo día año y mes porque en la revolución cubana triunfa el primero de enero de enero de 1959 sin que media nace en un mes en realidad donde la revolución cubana y todo el papel que juega fidel con toda la sociedad en cuba y todos los cambios políticos económicos sociales y culturales que estaba viviendo cuba media crece en ese en ese momento histórico revolucionario media estudia es un artista que estudia en la academia san alejandro porque se funda no posteriormente se funda el instituto superior de arte que es el isa que todo aquel artista que quiere profesionalizar y universalizar sus estudios tiene que pasar por el instituto superior de el isa y pedia lo logra y entre analiza no es no es tarea fácil porque hay pruebas de ingreso si hay toda una rigurosidad no en cuanto a profesores que son tribunales para que los artistas vayan a estudiar incluso los salones por cada año son de 10 estudiantes dos estudiantes 15 no 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 es mucho lo la cantidad de alumnos que transitan por la facultad de artes plásticas del instituto superior del arte no entonces media estudia del 72 al 76 pleno quinquenio gris un periodo bastante complejo para la cultura cubana un periodo donde la libertad de expresión es cortada completamente el gobierno comienza incluso fidel en las palabras a los intelectuales un discurso que él se reúne con todos los intelectuales de cuba él plantea de con la revolución todo contra la revolución nada entonces comienzan a verificar las obras de arte comienza a inspeccionar las comienzan a ver qué temas están trabajando que se puede exhibir que no se puede exhibir un bastante un periodo bastante complejo los años en los años 70 incluso los artistas tenían que crear porque en la pintura y el arte creo que es rico por eso porque el arte tiene discursos para todos y cada uno de nosotros determinamos un discurso en una obra de arte depende de nuestro contexto de nuestro conocimiento y muchos artistas comenzaron a utilizar las metáforas subterfugios dentro de la obra para poder disimular un poco para poder crear obras revolucionarias pero que al final estaban dialogando y criticando un poco el contexto cubano y luego veía después que termina en el 76 en la academia san alejandro pasa a alisa a estudiar hasta el 81 y este es un momento importante para elisa porque veía contó con grandes creadores grandes maestros grandes formadores en en su creación como flavio garcía andía consuelo castañeda que son artistas de renombre de este momento y que fueron en sus profesores y que sucede con los 80 los 80 es un periodo donde los grupos de artistas tienen una importancia tremenda y podemos encontrar el grupo arte calle el grupo puré el grupo volumen 1 que es a donde pertenece bella y que voy a hablar voy a tratar de hablar rápidamente sobre volumen 1 porque por la importancia que tuvo esta este grupo esta agrupación de 11 artistas que hace como eco recordemos que el sábado pasado hablamos de cárdenas y que perteneció cárdenas al grupo los 11 y entonces qué casualidad que ahora volumen 1 son 11 11 artistas los que se agrupan para mostrar una renovación plástica nacional una renovación plástica en cuba y es importante también mencionar de que esta generación de los 80 donde pertenece volumen 1 donde pertenecen artistas como y voy a mencionar nombres el propio esclavio garciandía que era profesor de eriza tomás sánchez un gran paisajista espectacular josé manuel force el propio josevedia gustavo pérez monzón ricardo rodríguez brey leonardo soto israel león juan francisco elzo rubén torres yolca y rogelio lópez marín porque mencionó los nombres cualquier cosa después pueden escribir un dien y yo han escrito los nombres de cada uno de estos creadores porque hace unos 10 años sifo junto con junto con el pérez museum comienzan a rescatar y comienzan a sacar a la luz nuevamente el valor de la generación de los 80 en cuba una relación que incluso se llama como la generación perdida y porque la generación perdida porque todos los integrantes de volumen 1 emigraron y se fueron de cuba y cuando un artista se iba de cuba era un artista era un artista tachado de la lista de los artistas plásticos de cuba era un artista que ya no se estudiaba era un artista olvidado completamente y vamos a ver cómo gracias a la labor de sifo gracias a la labor de jorge pérez con el pérez museum comienzan a comprar y comienzan a revalorar nuevamente las creaciones de de estos artistas artistas que fundan volumen 1 y exponen en 1982 en de zinc gallery en nueva york y exponen estos 11 creadores liderados por flavio garciandría que era profesor de la mayoría de de estos artistas y vamos a ver que media cada uno de estos artistas tiene su estética tiene su manera de trabajar que sucede que volumen 1 nace para mostrar cómo el arte cubano comienza a tener ciertos contactos con el arte internacional y vamos a ver artistas que trabajan el concepto de la pintura una pintura hiperrealista una pintura basada en todo el pensamiento soviético arte conceptual arte instalativo y vamos a ver que media es uno de estos creadores que destaca y que sobresale de volumen uno por su riqueza en cuanto a las piezas porque media es un artista que no solamente se conforma con pintar no es un artista que se conforman por trabajar la pintura que es en lo que se gradúa sino que es un artista que mezcla lo que es el conceptualismo mezcla lo que es el texto el texto en la hora de media y breta tú estás de castigo porque hemos presenciado obras de él montones sobre todo gracias a la galería enlace con la que bueno tú tienes mucho contacto y el texto en la obra de media fundamental entonces vamos a ver que hay pintura y texto arte conceptual a instalación porque media comenzó a incorporar elementos externos de la pintura en una composición en una obra en un cuadro y vamos a ver que volumen uno es una agrupación que no tiene manifiestos no tiene presupuestos estéticos tipo como los tenían las vanguardias del siglo 20 que rompían esquemas con los movimientos precedentes con estilos anteriores y vamos a ver cómo el objetivo de volumen uno era mostrar era mostrar estas renovaciones plásticas estas renovaciones de del arte internacional y vamos a ver que uno de los objetivos principales de volumen uno es no hacer arte político a ellos no le interesa politizar el arte no iban por ese camino no les no era su objetivo y si podemos revisitar y revisitamos la obra de media no tiene nada que ver con la política si vemos la obra de flavio garcía díaz nada que ver con la política y así cada uno de estos artistas iban como decimos los cubanos iban a su bola iban literal a lo suyo a lo que les interesaba mostrar a sus preocupaciones internas a través de su estética y de su manera de de hacer y un aspecto importante de media es el vínculo que logra ser media con la antropología pero no una antropología científica incluso el propio lo manifestaba y voy a citar una frase de él que dice que mi vocación antropológica es decir el motivo que él comienza a mi motivo a experimentar a buscar ciertos temas de raíces raíces religiosas van desde una óptica más humana más vivencial más de experiencia y en un ratito vamos a explicar porque más sensorial media no no le interesa de repente ver una una imagen de una cultura precolombina determinada y a partir de ahí inspirarse porque para él eso era copiar eso era hacer daño a la historia de los pueblos primigenios de los pueblos imaginarios etcétera etcétera media prefiere ir al al centro del asunto media prefiere estar en contacto directo con con estas con estas civilizaciones y lo logra y lo logra en muchísimos países en muchísimos en muchísimos lugares a los que él a los que él visita y bueno también plantea que su acercamiento antropológico es rudimentario es rústico es decir no hay un rigor científico de esa disciplina mi postura dice él es más sensible que racional y lo hago con el fin de crear un vínculo personal con determinadas comunidades y vamos a ver cómo él comienza y se da cuenta de que la vanguardia artística internacional europea del siglo 20 y caso brancuzzi que ya hemos hablado sobre él en nuestros en nuestros en vivo son artistas que estudiaron el arte primitivo de áfrica el arte primitivo de oceanía y vamos a ver cómo también otro otro personaje importante que él conoció cuando era alumno que fue buifredo blanco él junto con volumen 1 visitaban a buifredo blanco en el hospital visitaban iban al hospital a visitar buifredo blanco y ahí la les contaba cómo era la experiencia de estudiar el arte primitivo incluso blanco incitó a ver ya a coleccionar arte y porque él tenía la tenía su colección de arte primitivo y le dijo a ver ya si tu interés y tu intención es mostrar este tipo de actitud línea va por ahí yo te aconsejo de que te adentres en ese mundo y de que estudies a profundidad ese ese universo y en mil y vamos a ver que en 1986 viaja por primera vez al norte de méxico y en méxico comienza a asistir a prácticas religiosas prácticas religiosas tradicionales de pueblos mexicanos y eso es importante exacto ahí nos están mostrando algunas obras y eso es importante porque en realidad Bedia estaba en el meollo no estaba ahí en el contacto directo con la tradición porque incluso lo decía yo me siento hablar con los estas personas que cuentan su cultura a partir de la oralidad a partir de la palabra para él eso era importante él se sentaba junto a los chamanes junto a los brujos junto a las personas más ancianas de una tribu para a partir de ahí de todo el conocimiento que esa persona le transmitía a partir de ahí él podía poder volcar todo un pensamiento hacia hacia su obra y en realidad eso es importante porque la formación si bien en cuba en los años 80 era bastante amplia gracias a los profesores que tenía era una educación bastante rígida si la vi una rigidez educacional pero que gracias a Flavio García Consuelo Castañeda es que puede experimentar y explorar estos sentidos de investigación de exploración no hacia hacia otras hacia otras culturas y eso es lo que hace que veamos esas obras que nos está mostrando donde la figura antropomórfica esos seres mitológicos que comienzan a coexistir con Bedia en su propia realidad porque imaginación y realidad van de la mano y todo ese universo surreal que tiene Bedia en su mente todo el inconsciente comienza a transmitirlo en en su creación y porque al inicio mencioné la importancia de Perú Bedia ha expuesto acá en Lima en varias ocasiones y Bedia ha participado y ha realizado la ayahuasca que eso también es yo nunca lo he hecho no puedo contar una experiencia alrededor de la ayahuasca pero según un comentario según lo que me ha contado son experiencias onílicas que comienzas a vivir que comienzas a experimentar cuando estás en todo el proceso de la ayahuasca y toda esa comunicación con los chamanes peruanos toda esa comunicación con la madre naturaleza en la selva etcétera etcétera también comienza a guiar a Bedia por este camino de la antropología no científica porque la antropología científica usted sabe que es trata de ser exacta trata de estudiar cómo el comportamiento de los seres humanos como los seres humanos se desarrollaron en una sociedad determinada pero a Bedia no le interesa eso a Bedia le interesa dialogar a Bedia le interesa en entrar en contacto con con la naturaleza incluso hablando ahora así y Brenda no me dejará mentir nos recuerda un poco a la obra de Renberg yahuarcani es el Renberg yahuarcani de la comunidad loco y todo hay puntos en común entre la obra de Bedia y de Renberg es más joven es más contemporáneo que Bedia pero al final fácilmente y en algún momento tal vez Brenda y yo ya lo estoy diciendo ahora mismo hagamos una exposición bi personal de Bedia y de Renberg porque no y podemos establecer puntos en común entre ambos artistas siempre lo digo cuba cuba y perú estamos cortado por la misma tijera por una tijera colonizadora que es España entonces al final tenemos costumbres que son muy iguales hay diferencia hay diversidad pero hay igualdad y en el arte lo hemos podido constatar Brenda y yo hemos podido constatar de primera mano los puntos igualitarios que hay entre el arte peruano y el arte cubano quiero añadir Dani sobre lo que había hablado y la relación que tiene con Perú a sí mismo también en para con el ayahuasca ¿no? en realidad y esto para todos como cuando explicó a gente que visita ¿no? y tiene un país de un árbol ¿no? en la selva entonces tiene un proceso bastante de interiorización y de mira hacia adentro hacia propias cajas de Pandora digamos ¿no? probablemente cuestiones no resueltas de infancia ¿no? muchas veces muchas veces y muchas de la mayoría si se resuelven muchas cosas otras veces pueden ser experiencias un poco traumáticas ¿no? dependiendo muy bien de cómo es que tú vas a recibirla y qué cosas no estás dando a cambio a sí mismo ¿no? no es para tenerlo digamos como subestimar ¿no? y es algo usualmente y malamente entendido que Medruguay no lo es entonces José Bedia él y esto lo recuerdo por por las mismas preguntas que nos ha comentado Roberto cuando se iban al exterior del país igualmente conectar con los espíritus de la montaña con el Apuru o en otros territorios ¿no? también donde efectos climáticos ¿no? un nevado ¿no? entonces son experiencias distintas y yo me acuerdo de haber visto una obra también a mediano formato de Bedia acerca de un nevado específico en donde había una ceremonia que se hacía en una etapa del año y siempre se tenía que ir al pico de ese nevado exactamente en donde y había hecho toda la obra con color celeste casi blanca ¿no? y donde se conectaba con el espíritu de la Apu entonces y también usual utilizaba color blanco yo recuerdo haber respondido Remberg y comentaba que el color blanco como un como un como una línea blanca no es la vida ¿no? en el caso de Remberg y realmente el tipo de sensibilidad de dimensión y de visualización ¿no? es lo que yo creo que ha dado en el caso de Bedia bien sea esa experiencia y ese know-how y ese conocimiento a través de los novios los chamanes bien sea con el ayahuasca o antes hubo otro tipo de 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 experiencias ¿no? que haya tenido entonces en la obra porque lo ha experimentado de primera mano y lo comprende de esa manera no es como que de pronto se le va a hacer eso no porque ves cohesión todo está unido en la obra de Bedia puedes identificarlo estás en el MoMA o estás en el Museo de Arte Contemporáneo en Los Ángeles o en Liechtenstein y vas a ver que ese es un Bedia Exacto exactamente incluso también ya antes de ya para finalizar un poco la obra de este creador la importancia de la experiencia y mientras estoy terminando todos los que quieran preguntar sobre Bedia sobre alguna inquietud que tengan no sé si están buscando información de él o quieran saber un poco más la importancia también los rituales afrocubanos los rituales religiosos de la religión yoruba también forma parte de todo este estudio antropológico de Bedia y no es lo mismo hacer una representación de un ritual de santería desde lo lejos desde otra mirada que adentrarse en el propio ritual que adentrarse en los propios toques de tambores, toques de violines, ofrendas a los santos, etc. no es lo mismo estar dentro contar tu experiencia a través del dibujo porque la obra de Bedia es muy de dibujo, muy de la línea muy de un... parecen bocetos es decir, los grandes cuadros, los grandes lienzos de Bedia parecen bocetos porque es una línea y un dibujo bien desenfadado porque nos está mostrando y Bedia está construyendo una historia está construyendo parte de una historia de la palabra porque al final todas estas tradiciones que él ha estudiado y todos estos contactos con estas comunidades estas comunidades no escriben su historia en un libro sino lo traspasan hacia la oralidad y la oralidad entre persona y persona va pasando de generación en generación y Bedia lo que hace a través de la pintura a través del hecho visual, del hecho artístico es contar una historia para que no quede olvidada y Renzo nos comenta que Bedia en los 90 hizo una instalación en Lima con materiales de construcción antes de que estuviera de moda ese material Bienaria Iberoamericana de Lima Museo Arte Italiano sí, el problema es que claro, materiales de construcción materiales precarios eran lo que se usaba en Cuba en los años 70 era lo que se usaba en Cuba en los años 80 para crear una obra de arte piedras, concreto, madera ramas secas, hojas secas es decir, materiales precarios porque no había no había en ninguna tienda de arte en Cuba no había un óleo no había un pincel no había un acrílico estaba perdido había una precariedad de materiales increíble y eso es lo que hace que estos creadores comiencen a renovar porque dicen ya, no tenemos óleo no tenemos pinceles no tenemos cartoncillos tenemos que buscar la manera de crear tenemos que buscar la manera de mostrar lo que nosotros tenemos dentro y muy pocos tuvieron la suerte de tener un óleo tener una tela en blanco para pintar como fue Flavio como fue Tópez Sánchez como fue el propio Bedia pero Bedia comenzó a vincular como lo dije al inicio empezó a vincular técnicas en una pintura y por eso también es como que muy fácil para él llegar a otro país como bien dicen Renzo en los 90 y hacer una instalación con materiales de construcción porque en realidad ya estaba en el interior de uno ya estaba en todo el contexto del arte cubano que eso cambia en los 90 ya los 90 es un cambio completamente en el contexto cubano donde el performance cobra una importancia enorme en Cuba y donde los grupos estos grupos de los 80 ya comienzan a diluirse comienzan a disolverse porque muchos comienzan a migrar por eso los 80 es un periodo bastante difícil de estudiar en Cuba porque la información está muy dispersa la información lo puedes ver a través de catálogos a través de entrevistas a los propios artistas que te cuentan cómo vivieron en ese momento es decir hay tesis y hay tesis realizadas en Historia del Arte sobre los 80 hay libros sobre esa generación es como un puente los 80 son considerados como la generación de un puente incluso hay un libro que se llama Puente para la Ruptura que es sobre los 80 porque los 70 está marcado por un hecho determinado y los 90 por otro entonces los 80 es como ese puente entre una estética setentiana hacia una estética de los 90 entonces esa es la importancia también de esta generación y la importancia también de haber hablado de Bedia porque además es un creador que está presente en muchísimas colecciones y en muchísimas casas acá en Lima Lima lo ha acogido y adora la obra con una excepcionalidad y yo he ido a muchísimas casas que además una obra de Bedia si bien tiene obras pequeñas las obras de Bedia son enormes entonces las ves en las grandes paredes de las casas y tú dices wow que increíble llegar a una casa que te inviten y encontrar encontrar un velo encontrar un fragmento de Cuba reflejado en una obra ¿no? entonces con eso no sé Renzo si respondí un poco tu comentario lo complementé un poco más y bueno ahora pasamos contigo Brenda para que nos hables un poco sobre sobre cómo se comporta el mercado de Bedia que en realidad es un mercado bastante interesante un mercado bastante rico y que y que bueno como ya mencioné acá en Lima se colecciona muchísimo algo que quería igual acotar con lo que mencionaba Renzo en realidad materiales de construcción ya los utilizaba Víctor desde los años 80 que no haya participado una bienal porque finalmente Víctor nunca participó y no se comporta a sí mismo como artista per se sino artesano eso es otra cosa pero sí ha colocado igual las esculturas con materiales de construcción por lo que viene desde su niñez ¿no? es mi padre que también era dedicado de tractores metales entonces él estaba nutrido digamos y alimentado de metales y elementos de construcción y reciclaje ¿no? para reciclarlo mejor dicho quería acotarlo efectivamente a ver antes de pasar a colecciones que creo que igual es bueno mencionar que gana el premio Wuggenheim Fellowship of Humanity y del Caribe eso es eso es muy importante sobre todo porque lo mantiene digamos en el loop ¿no? lo mantiene en la mira de y lo posiciona digamos como un artista que puede estar en la mira tanto de diferentes coleccionistas de mantener ¿no? cuándo importante es seguir manteniéndose digamos e e increyendo ¿no? y alza cuando me he puesto a buscar digamos más números más casas de subastas la única que no encontré porque no sé si es un tema de está conversando también con mi plataforma ahorita con mi browser ahorita pero Philly sacó mucha mucha información y sacó mucha información o sea de buenos buenos rangos de precios ¿no? pasaban los estimados y en en pintura que realmente no había visto antes bastante oscuras ¿no? en la mayoría pero no había visto antes en cuanto a formato porque son medias troqueladas o sea ni siquiera es como que el canvas el lienzo tal cual sino como medias con con la forma ¿no? hechos no sé probablemente esté hecho sobre madera directamente y no el lienzo y algún punto de vista también así que vamos a revisar para empezar en qué colecciones están o sea si están y en algunos museos si están ya aceptando visitas pero les voy a dar la lista de los museos en los que se encuentran ¿no? en qué colecciones se encuentra y pueden ver los bebias está en el Museo de Arte Latinoamericano ubicado en Long Beach California en el MOLA con doble A también está en el MOMA con dos obras disponibles acá y he separado una de ellas para que la vean que se llama La de la Sábana de la Sábana esa está acá no sé si se ve tan bien pero sí se ve se ve es esta usualmente el uso de felinos es bastante recurrente yo creo que él se siente como un león no lo voy a mentir y cómo es que está este felino o esta felina ¿no? y la sombra de la felina es muy muy interesante está comiendo uno de los demás y puede ser también tipo como madre protectora porque la felina es como la reina de las sábanas o de la sabana acá la apuesta como sabana pero con B A N A o sea sí me imagino que debe ser de la sabana ¿no? claro ya claro puede ser como elemento protector como elemento de líder de una manada determinada ¿no? de todas maneras y aparte mira esto está embarazada exacto ves en la sombra y está embarazada es bastante recurrente el uso de los animales y tanto en mujeres embarazadas eso lo vamos a ver y hace un momento compartí una foto de una pintura en donde salía justamente una embarazada y al lado estaba un felino también luego a ver está en el Birmingham Museum of Art eso queda en Gran Bretaña en Carolina Corte también en el Museo de Arte North Carolina Museum of Art Pan American Art Projects Rubens Museum LA County Museum Museum of Contemporary LA Los Ángeles lo tiene ahí pero súper bien engreído Whitney Museum McKinney Art Museum y en el Barber Collection que es el Cuba Avant-Garde Contemporary Cuban Art está bien interesante ese no sé si lo habías escuchado antes Dani Barber Collection ellos hacen muchas ellos hacen ellos hacen muchas conferencias sobre arte cubano coleccionan muchísimo arte cubano bueno y ahí se te olvidó el Museo de Bellas Artes de La Habana que también tiene obvio bueno obviamente el Museo de Bellas Artes de La Habana y en Besas de Beria en Las Fontanas también tiene obra de él en realidad ha rescatado muchísimo la obra por ejemplo Gustavo Pérez Monzón estuvo olvidadísimo en la historia del arte cubano y de la nada en una bienal no se me olvida él desmantelaron tres salas del Museo de Bellas Artes de La Habana y pusieron tres salas de piezas de Gustavo Pérez Monzón yo era estudiante y me acuerdo que mi profesor arte cubano nos dijo al salón no dejen de ir porque esta oportunidad no se va a volver a repetir de ver una obra tan estudiada y una exposición tan cronológica como la de Gustavo Pérez Monzón en Museo de Bellas Artes y para allá fuimos todos yo no entendía nada de lo que estaba viendo siendo estudiante en ese momento después con las clases de teoría y semiótica y tal comenzamos a entender un poco más la exposición porque la obra de Pérez Monzón es casi astrológica es casi de inias puntos piedras conexiones de un punto con otro entonces son comunicaciones súper extraterrestres entonces como que ¿qué? siendo 21 años 22 años era como que exacto exacto entonces te encontrabas ese tipo de instalaciones y era como que ok ¿qué estamos viendo acá? ¿por qué la profesora nos mandaba ver esto? no viendo nada todos nosotros nos miramos así unos con otros como ya está bien y así fue con muchísimas cuando imagínate uno está en primer año segundo año que está dejando un poco la historia del arte la teoría tal a veces nos enfrentamos a cada exposición que yo decía Dios mío y la de Pérez Monzón fue una de ellas y fue una experiencia bastante bastante interesante dialogar con un artista de volumen 1 porque como lo dije volumen 1 fueron 11 artistas que todos se fueron de Cuba todos viven en Estados Unidos Alemania España Francia Costa Rica México entonces todos tienen diversas nacionalidades hoy en día y gracias a Ela gracias a la labor de Ela de Ela Cisnero en realidad ha logrado rescatar muchísimo el arte cubano y muchísimas obras de estos creadores incluso una exposición de Flavio Garciandía Flavio es un pintor pero espectacular y Flavio fue uno de los que introduce el quiche el quiche en la pintura en el arte cubano lo introduce Flavio Garciandía en los 70 entonces muchas de esas obras están o las tiene él o las tiene el Museo de Beasartes pero no exhibidas en almacén y entonces dialogar con esas piezas escúchame me queda clarísimo que nosotros vamos a tener que irnos a una de las bienales de La Habana así como quedamos con Paquita con Patica tenemos tenemos aunque sea una semana cuando la bienal nos destinamos una semana para ¿qué es la semana? ¿un set? ¿un set? un mes por el Caribe un mes por el Caribe no, pero un mes por el Caribe una semana en la bienal de La Habana y ahí nos vamos a otros lados República Dominicana Puerto Rico yo qué sé claro ahí se une Renzo ahí ya va uno más para el tour para el tour de la bienal y ahí estamos vamos a estar con Patricio y también a kilómetro 0.2 en Puerto Rico bueno sigo un poco con hemos encontrado además de bueno nosotros sí estamos en Artsy con dos obras específicamente de este artista y les comento igualmente o sea hay distintas obras que pueden encontrar y por acá si bajan justamente tenemos esta que había presentado entonces esta es una de ellas a mí me encanta se llama Dante es hecha en el 2011 es en un formato digamos vertical ¿no? es esta de aquí que les había mostrado con esos toques y nuevamente ven un pelino y este personaje ¿no? siempre hace este tipo de personajes me recuerda muchas veces a referencias de probablemente de las cavernas casi ¿no? claro es que todo tiene que ver con todas esas culturas primitivas ahí mira Ignacio también se suma un saludo para Ignacio excelente todos para la Habana todos para la Habana entonces todos para la Habana ahí nos vamos Pau a la Huaca este acá también que es hermoso me encantó así que así hay varias se ve a la persona siempre haciendo la ofrenda ¿no? a ese espacio religioso espacio mítico ¿no? sí entonces acá tenemos varias obras y tenemos inclusive hasta más dentro de las opciones que estamos presentando de mercado secundario ya que nosotros estamos comercializando igualmente obras que pertenecen a colecciones privadas y en este caso están en Artsy ahora les voy a comentar y les voy a mostrar acerca de las ventas top en casas de subasta ¿no? entonces vamos a empezar con Philips que es la que más encontré literalmente que batirá un récord por ejemplo en este caso finalmente un diálogo se llama esta obra no sé si se ve bien tal vez estoy muy pegada a la luz no, sí se ve bien la veo bien finalmente un diálogo esta obra estaba estimada entre dos mil y tres mil libras esterlí ¿en cuánto creen que se cerró? cinco mil es de un metro setenta y dos por dos metros ochenta y cuatro me pareció una bicocala que hayan puesto entre dos y tres mil libras se cerró en dieciocho mil setecientos cincuenta es decir que ahí todo el mundo pujó no, esto debe durar como mínimo media hora la puja sí, fácil Philips estamos hablando de la casa de subastas Philips nuevamente repito finalmente un diálogo la obra se estimó entre dos mil a tres mil libras esterlinas y se cerró en dieciocho mil setecientos cincuenta libras esterlinas eso quiere decir más o menos como unos veinte mil dólares aprox sí la estimaron mal te soy sincera yo no creo que la hayan estimado bien para nada estos valores estimados están un poco locos sí pues porque tan banato esta belleza que a mí me sorprendió que dije tengo que incluirla hoy día en el de construir es una es una escultura se llama portaaviones y pájaro de hierro de unos treinta por sesenta y seis por treinta y tres centímetros una belleza aparte que mira mira como respeta igualmente todavía el trazo y toda la información que siempre ha colocado en las pinturas eso es lo que más me gusta lo plano ¿no? del ave pero igual también súper esbelta me fascina el tono inclusive como es como es hierro ¿no? es metal que está todo parece avejentado oxidado es una obra hecha en el 2006 llamada portaaviones y pájaro de hierro nuevamente en la misma casa de subasta Phillips se estima entre cinco mil a siete mil libras esterlinas y se cierra en ocho mil setecientos cincuenta libras esterlinas casi diez mil y ahí también el sentido de la escultura ¿no? que siempre hemos hablado de la escultura como que siempre los valores van a ser un poco menores ¿no? sí pero si he me dado cuenta que hay dibujos hay pinturas más chicas que tampoco no es que excedan tanto por eso este caso me parece muy particular no lo había visto yo no conocía o sea no he visto a la fecha obra escultórica de este artista o sea con mis propios ojos a la fecha no lo he visto y esto me parece un caso muy muy interesante porque por más que sea escultura en la misma casa de subastas la han estimado a más ¿no? hay que ver bien exactamente de dónde venía ¿no? dice que venía de una colección privada de Liechtenstein luego pasó a una subasta en Nueva York en el 2006 y él que adquirió en Christie's le estaba presentando a Phillips y se vendió pero sí que es raro que la pintura anterior ahí estaba en dos mil y tres mil libras esterlíes una locura una locura ¿cómo va a ser esto? esto yo creo que claro porque y que la escultura esté estimada un poco más también pero bueno tal vez puede ser un error a la hora de haber creado la información puede ser en este caso está pero raro porque esta información es desde la misma casa de subastas o sea que se claro cualquier cosa lo podrían modificar y aparte ya ha sido vendido entonces eso es un poco extraño también podemos tener en cuenta que hay muchas personas que tienen esas obras y que las dan a casa de subastas y ellos ofrecen un precio porque no saben no saben lo que tienen puede ser también pero igual no yo creo que o sea igual mínimo te te dan algún asesor ¿no? no patinar porque finalmente es un mismo mercado bueno sí también bueno cosas cosas de la vida provenía la galería Anina Nosei de Nueva York y pasó a una colección privada y esa colección privada es la que lo presenta en la subastas y de ahí tenemos esta obra que a mí me encanta bueno ya les estoy mostrando más o menos la información se llama Nkili Fiongo Mbele Chamba Malafo Mwa Anvil Anvil Knife Drink Fire Water Dock Anvil Anvil Estaba como tenía como una lengua africana Sí y otra cosa también es bueno rescatar él siempre coloca bueno en la mayoría de veces si es que no lo ha colocado en español coloca información y palabras en africano que provienen del vudú muchas veces ¿no es cierto Dani? o de la religión específica una de dos así es y en este caso se estimó es un acrílico sobre lienzo se estimó entre 10.000 a 15.000 dólares sí y se vende en 47.500 dólares wow yo te juro que con esto me voy mejor a Philips antes de Christie's y Sodervis porque está súper bueno 2.0 2.5 casi lo triplica casi bueno sí el máximo valor está súper bueno entonces esta obra supera el máximo estimado ¿no? y se cierra en 47.500 dólares veamos de dónde vino se adquirió directamente del artista pasó a una colección privada en Nueva York y pasa a esta subasta y ahora si nos vamos a Sodervis en Sodervis tenemos Isla Bonita usualmente ¿en qué tipo de subastas se encuentran? en las de arte latinoamericano arte moderna y contemporáneo de latinoamericano entonces estaba estimado en 30.000 a 40.000 dólares y se cierra en 50 está bueno porque si se supera el máximo estimado es muy bonita esta obra claro y creo que hemos visto algunas así también acá en Lima luego otra más que también pasa el estimado viene a ser Moana tiene Bilongo como una habitación ¿no? y ahí entra un espíritu desde la puerta para observar lo que está haciendo él tal vez llamándolo y hay alguien fácil enferma Bilongo ¿qué significa? ¿sabes Dani? Bilongo bueno ya eso sí es como una mezcla ahí entre el español cubano y la santería Bilongo es cuando como tienes algo dentro ¿no? como tienes así como tienes Bilongo claro ya que la vemos a ella que probablemente sea Moana y están llamando justamente a un espíritu para poder retirarle el Bilongo se estima entre 12 mil a 18 mil dólares y se cierra en 16 mil 250 dólares no pasa el máximo estimado se mantiene digamos casi a la mitad ¿no? nuevamente estamos revisando precios y valores en subastas del artista José Bedia esto es en la casa de subastas Sotheby hemos revisado en Philips e igualmente se tienen disponibles en Artsy otra más y con esta termino Lango va a correr se llama Lango va a correr claro debe ser como el lobo ¿no? que está ahí mira esta mano wow si se siente súper negro que definitivamente los encuentros que él ha podido tener realmente son bastante oscuros muchas veces son únicos se estima en 15 mil un máximo a 20 mil se cierra en 15 mil no pasa del mínimo estimado pero si se cierra así es esto es Sotheby nuevamente en el mínimo veamos si es que tenemos acá de donde provino adquirido por parte del artista pasa a la galería en Miami Tres Art y pasa a una colección privada en Guatemala que lo presentan en noviembre del 2016 el 22 a las 7 y media de la noche en esta subasta ¿no? por Sotheby de nuevo nuevamente formatos grandes ¿no? formatos grandes este artista nunca he visto un formato pequeño no todos son grandes 12 por 226 nunca se le ha visto un formato pequeño y nuevamente repito él es uno de mis artistas juganos favoritos de verdad cuando estoy enfrente de ay me va la cámara cuando estoy enfrente a una de sus obras para mí es como que me quedo muda y me vengo a observar y a ver y a entrar a su mundo porque de verdad lo presenta de una forma muy 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 buena o sea no hay no hay algo en donde puedas reputarle ¿no? simplemente te magnetiza yo creo y nuevamente podemos ser o tenemos el potencial de ser sensibles ante estas presencias ¿no? ante este mundo tan espiritual que él nos está mostrando y nos está presentando ¿no? hay una obra en específico que no tenemos foto que es una que también la tenemos disponible para vender pero no tenemos la foto que se llama Pachamama que es en color amarillo y es tiene una forma oval tiene un aproximadamente como 2.5 metros 2.5 metros bien linda esa obra es hermosa hermosa y es la Pachamama que viene a ser la madre tierra ¿no? cogiendo dos serpientes y ella tiene un rostro cobra tiene en sus tetillas ¿no? como 12 tetillas más o menos y toda la parte de abajo es como una como una montaña como una madre tierra finalmente y en el centro de la misma cobra cae con un hilo rojo es como si estuviera sangrando ¿no? entonces se está sangrando en la madre tierra pero cogiendo igualmente estas dos y a los lados los árboles que hemos visto en una de estas obras como Isla Bonita estoy tratando de describirlo lo mejor que puedo pero tiene como esos bolitos acá a los lados ¿no? y algunos hombrecitos que están subiendo acá lo tenemos algunos hombrecitos también que están que están tratando de escalar ¿no? o en este caso como animales también pero esta es una referencia que hago a una de mis obras favoritas de este artista tiene 64 años tenemos todavía a rato con este artista en serio me encantaría conocerlo yo creo que va a llegar el momento bueno pero no pierdan la obra de él nos queda un minutito me muero ya bueno entonces yo cierro con esta imagen en todo caso si no anda despidiendo cierro con esta imagen en todo caso que me encantó bien como todos saben nada pueden escribirnos tanto a mí como a Brenda por DM cualquier pregunta cualquier consulta cualquier artista que quieran que le concluyamos el próximo el próximo sábado ya nos quedan pocos sábados para que se acabe el año y siempre es un placer compartir con ustedes sobre un artista de su agrado un artista de su interés ya llevamos tres sábados hablando sobre arte cubano tal vez quieran conocer un poco más sobre otros artistas cubanos para el próximo para el próximo sábado todo depende de ustedes de sus intereses de lo que quieran conocer lo pueden escribir ahora mismo en el chat antes de cerrar la transmisión o lo pueden enviar tanto a Blockart si no la siguen síganla y le escriben un DM o me pueden seguir a mí acá en el nombre que sale aquí arriba y pueden por DM mandar cualquier nombre de cualquier artista que ustedes quieran y nosotros siempre vamos a conversar sobre ello este es nuestro programa a los sábados a las 12 de mediodía hora Lima nuestro programa de español donde siempre hablamos sobre la vida obra la estética de un artista determinado y desde el punto de vista de Brenda ella siempre nos deleita con subastas precios colecciones etcétera Cacho puede ser una buena opción vamos a anotar vamos a anotar el nombre de Cacho puede ser una buena opción también es el segundo artista que llegó al MoMA después de Wilfredo Lan fue Alexis Leiva Cacho vamos a ver vamos a ver si el próximo sábado hablamos de Cacho o otro artista vamos a ir viendo Kandinsky Kandinsky hemos hablado de Kandinsky creo que todavía ¿no? no todavía no hemos hablado de él no y gracias a todos por conectarse mantenerse y dejar sus comentarios sus preguntas por participar así mismo y acuérdense esto queda grabado en el IGTV de Daniel la segunda temporada lo está posteando está como anfitrión desde la cuenta de Daniel G. Alfonso desde La Habana, Cuba nuestro queridísimo curador y pueden compartirlo así que compartan taguenos los recompartimos en nuestros perfiles esto es una forma distinta de conocer y de democratizar las artes así es Moes así que nada pues nos vemos entonces el otro sábado nos vemos chao chao chau chao Gracias por ver el video.